¿Qué es la situación de este tipo de situaciones? Este tipo de situaciones complican a cualquier institución, indudablemente, incluso a la población. Yo creo que este es un tema que, desgraciadamente, ha dejado prácticamente indefensa a una familia, porque tanto el marido como la mujer han sido despedidos. En uno de los casos es con causa, en el caso del marido. En el caso de la señora, por ser justamente la esposa del señor, ha quedado despedida sin causa, a quien obviamente le han pagado lo que corresponde a la indemnización, pero eso no soluciona en absoluto la situación y mucho menos el daño moral, que obviamente pesa sobre esta mujer. Y, por supuesto, en ese caso, nosotros hemos hecho el pertinente reclamo al banco a los efectos de que la reincorporen en forma inmediata y haremos, en todo caso, la denuncia ante el INADI por tratarse de un tema de discriminación. Bien. Y en el caso del hombre, ¿cuál es el motivo que lleva a las autoridades del banco a despedirlo? Bueno, el motivo que figura en el acta pertinente dice que este compañero no ha dado cumplimiento a normas internas del banco. Tiene que ver al manejo administrativo de la gestión operatoria. Lo que queda en claro es que no hay absolutamente ningún ilícito. Esta persona no ha perjudicado ni al banco ni a ningún cliente, por lo menos no existe absolutamente ninguna denuncia en ese sentido. No estamos de acuerdo en cómo se ha llevado a cabo el despido, ya que ni siquiera ha habido una advertencia, no ha habido una notificación, no ha habido un sumario, no ha tenido derecho a defensa. Significa que aquí ha habido varias incorrecciones en cuanto a la forma en que se ha llevado a cabo el despido. Creemos que hay una falencia muy importante en el manejo de estas situaciones que hace justamente que el resto del personal que queda en actividad tenga dudas y tenga temores respecto a su forma de trabajar. La vieja legislación bancaria, indudablemente en una misma sucursal no podían trabajar dos hermanos, marido y mujer, etcétera, etcétera. Pero aquí, como en cualquier institución bancaria, vos podés ver que eso ya no ocurre, ya no está en vigencia aparentemente, por lo menos el Banco Central no ha dispuesto absolutamente nada al contrario. Y en el caso específico y particular de estas personas, son dos personas que se conocieron trabajando dentro del banco. No es que cuando ingresaron al banco eran pareja. Son dos personas que se conocieron dentro del banco y, bueno, contrajeron matrimonio. Mira, antecedentes como el despido de un matrimonio y dejar a toda una familia en la calle, no tenemos. Realmente no creo que haya antecedentes en el país porque realmente yo creo que esta es una medida que no ha sido, ¿cómo diríamos?, analizada seriamente y teniendo en cuenta cuáles podrían ser las consecuencias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!